¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.719 del 16 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifante pequeña llegó entregando 45 millones en presos, para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el... 0... 2... 8... 7... Repito, el número ganador es el 0287. Felicitaciones a los ganadores. Nos esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!